En vivo con esta unidad móvil hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Carolina Ulloa se encuentra con el abogado del cocalero detenido en el enfrentamiento de los yocas. El doctor Marco Antonio Mostajo, quien está asumiendo defensa de Osvaldo Bautista Nina, quien es el cocalero aprendido. Doctor, buenas tardes, han vuelto recién del examen médico forense. ¿Cuántos días le han otorgado al cocalero? Sí, bueno, se lo ha llevado a hacer una valoración forense. En esta le han dado cinco días de impedimento por traumas, traumatismo que tiene él. No tiene varios golpes en el cuerpo, tanto en la cara, en el cuerpo. Y lo que nos parece injusto ha sido el recién citado para que venga a prestar declaración, luego de que ha prestado declaración. A ver, él presta declaración muy temprano, ya estaba prendido, y después se lo notifica. Aquí a los familiares les entregan recién, recién les entregan la citación para que venga a declarar. ¿Por qué delitos supuestamente? Delitos que lo están sindicando a él por asesinato, ya, tenencia o portación ilícitos, ya, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, fabricación, comercialización de sustancias explosivas, asfixiantes. ¿Él fue encontrado con armas, con...? En ningún momento, al momento que lo han detenido, los funcionarios policiales, ya, le han encontrado arma alguno, no le han encontrado absolutamente nada, porque él ha ido a ver sus cocales. ¿A él incluso se le hizo la prueba en las manos para ver si él ha disparado? Se le ha hecho las pruebas, se han tomado las muestras correspondientes para ver los de los hisopos, no, para ver si él en algún momento habría disparado algún arma de fuego, no, estamos a la espera de estos resultados que van a ser los siguientes días. ¿Antes de aquello podría salir la imputación hoy? Hoy debería salir la imputación, no, justamente por esta sindicación. ¿Asesinato? Asesinato, tenencia, aportación de ilícitos, ¿no? ¿No? Esas cosas. Bien, muchas gracias, doctor. Esa es la figura, entonces, legal para el cocalero. Al momento fue desdirivado nuevamente a la FELCSE, se encuentra en este momento en la unidad de homicidios. Él es uno de los principales, en realidad el único sindicado al momento por la muerte del teniente Ortiz.